Aparece poco en ese aviso y supuestamente un candidato que se está formando tiene que, esa cara tiene que aparecer un poco más. Es lo que dicen los publicistas, no sé. Sí, pero nosotros somos medio desobedientes en eso. Queremos innovar, nos gusta... Ah, pero le dijeron eso. No, no, el cuadro, el equipo mío no, el equipo mío está loco de la vida. Bien, a propósito de apoyos, ¿cómo recién? Te cuento, te cuento una interna. Lo que yo le dije a nuestro equipo es vamos a ir al límite de lo políticamente incorrecto. Siempre y cuando lo que aparezca me represente. Si yo mañana tengo que hacer un aviso que no me siento representado, no lo hago. Porque en realidad a la gente le estoy mintiendo. Entonces, nos gusta comunicar de forma políticamente incorrecta. Van a venir un par de spots clásicos, pero no es lo que nosotros queremos comunicar linealmente. Así que si es presidente va a seguir corriendo. Es que creo que la vida actual requiere de la urgencia de las decisiones. Y cuando hablamos de urgencia, también habla de una noción de equipo. Yo creo que gobernar un país ahora ya no está hecho por un gran cra que haga todo, sino que es alguien que coordina todo, que delega atribuciones, que delega competencias, pero concentra la responsabilidad. Que eso no es menor. Yo delego en un ministro, delego en un órgano desconcentrado, un ente autónomo, servicio descentralizado, la atribución. Pero asumo toda la responsabilidad del acierto o del error. A propósito de apoyo, ¿cómo recibió el apoyo de Robin Henderson? Un conocido empresario, larguísima trayectoria, y que se haya jugado por su candidatura. Primero, yo no lo publicité. Está claro, fue él. No, no, no. Yo no sé si fue. Sí, no sé quién fue, pero... A ver, no me parece que cuando uno recibe un apoyo tenga que salir a mostrarlo cual si fuera una presa obtenida. Es una de las empresas que uno conoce de bien chico, una empresa que ha logrado crecer enormemente, que tiene una cohesión enorme con la masa laboral. Los empleados han tenido actitudes muy buenas para con el dueño. Creo que ahí hay una conciencia empresarial y también de protección de la fuente de trabajo, que uno puede haber excepciones, pero que uno lo ve como un ejemplo de crecimiento personal. Y una historia exitosa. Son las historias que uno dice... Bueno, por algo cuando se pregunta en las encuestas cuál es la empresa preferida, es una de las preferidas del Uruguay. Yo lo tomo como algo bueno y también como una responsabilidad, porque qué necesidad tiene Robin Henderson de decir que va a apoyar a un candidato. Te puedo asegurar que ninguno. Bien, a ver, Pablo da Silveira en educación, Alberto Delgado en industria. No, a ver... Y lo dijo públicamente. Sí, no, no voy a desmentirlo. Te quiero decir, cuando uno, cuando se traslada una conversación al papel, no se puede poner jeje, ni se puede poner risas, ni se puede... Y la crónica que relata eso es acertada. Toda la crónica es acertada. En realidad con Álvaro hice un chiste, porque empezó a contestar sobre industria y energía, y después empezó a contestar sobre relaciones laborales. Entonces es que, bueno, cuando se porta bien piensa ser ministro de industria, cuando se porta mal va a ser ministro de trabajo. En realidad, el único ministro que a nosotros nos interesa comunicar, por varias razones. Primero, porque a diferencia de los demás, la gran mayoría dice que el ministro de Economía es el más importante, que es el principal. Para nosotros, obviamente, es importante cuidar las finanzas y mantener certidumbre en los agentes económicos. Para el cual ya tiene el nombre, supongo. Sí, también. Pero no nos interesa comunicarlo. ¿Por qué? Te sigo con la respuesta. Y sí queremos dejar claro que el ministro de Educación, para nosotros, es el ministro del futuro. El que tiene la banda capitán, de José. Exactamente. Y allí, obviamente, mate mediante, varios mates mediante con Pablo da Silveira, condiciones mediante. Porque para ser un ministro de Educación y Cultura, con la incidencia que tiene hoy, ni yo se lo ofrecería a Pablo, ni Pablo lo aceptaría. Sí, ahí se habló de la chequera, pero justamente para que la chequera tenga cierta espalda, necesita un buen ministro de Economía. También. Y necesita, sobre todo, una política de austeridad y de gestionar bien y de obtener los recursos que ya existen. Pero también tiene algo especialísimo la nominación de un ministro de Educación y Cultura, si lo querés hacer, jugar realmente en la educación. ¿Qué es? Que fíjate que el gobierno que viene va a asumir cuando estén empezando las clases. Entonces, nosotros a la ciudad de Daniel le estamos diciendo, bueno, vamos a cambiar el tema de selección de horas, vamos a tener centros educativos con personal, con una comunidad educativa en un cuerpo docente estable de dos o tres años, vamos a asignar presupuestos por centro educativo a resultado, vamos a terminar con el pase social, bueno, todas las 38 medidas que están en nuestra agenda. Sí. En realidad, si asumimos el primero de marzo, hasta el otro año, o sea, nos perdemos un año de política educativa. A mí me parece, me parecería civilizado que después de electo el gobierno, si nos toca hacer a nosotros, que ya el ministro de Educación y Cultura se reúna con las autoridades educativas en ejercicio y empiecen a hacer esa transición. Por eso es muy importante, de antemano, con bastante tiempo, decirle a la ciudadanía, si nos toca hacer gobierno, si la gente entiende que es así, Pablo da Silveira es el que tiene la banda de capitán en la educación. Está bien. ¿Y por qué no comunicar el de Economía, entonces? Primero, porque no nos parece adecuado en algunas negociaciones que tenemos que hacer. El próximo gobierno no va a tener mayorías absolutas y hay que ser coherente en ese sentido. Va a haber que establecer pactos a nivel del Poder Ejecutivo que tengan una coincidencia con el Poder Legislativo y por eso también le asignamos al vicepresidente una especial atención. Para el cual también se tiene candidato. Sí, también. Y de otro sector. Sí. Que es adogado. Te termino en el ministro de Economía. Y tenemos pensada la persona, hemos tenido una mínima aproximación sobre su nombre, pero me parece cauto no apurar la parte. Primero hay que ganar. ¿Pero es la gente que lo está asociando en materia económica? ¿Se puede pensar en Pampín, por ejemplo? Te pido que no me saques nombre. Y a propósito del vicepresidente, usted dijo que es de otro sector, que es su nombre y abogado del sector de La Rañaga. Yo me cuido en decir que era una persona, o sea que puede tener cualquiera de los dos géneros, que es del otro sector, obviamente. Yo creo que el partido el primero de junio se tiene que abrazar. En el sentido afectivo, en el sentido programático. ¿Y la fórmula se tiene que estar el primero de junio? El partido se tiene que abrazar. Si está la fórmula o no, me parece que no necesariamente incide. Lo que sí tenemos que tener claro, o yo por lo menos tengo claro, que si nos toca ganar, el candidato vice es del grupo de Jorge. Primero lo voy a hablar con Jorge. Me parece que es el indicado para él dentro de su equipo tener claro quién puede ser el candidato a vice. Yo tengo mi preferencia. ¿No habló con esa persona usted? No, no hablé, no. ¿No habló? No. No, porque tampoco se trata en el grupo cercano. Yo soy muy respetuoso de la individualidad de la gente y de su intimidad. Y antes manejar un nombre, y menos cuando es una persona del otro grupo. Yo no me voy a meter, no voy a ser tan atrevido y decirle tú serías mi candidato a vice cuando él le está queriendo que gane La Rañaga. Está claro. No parece muy lógico. Trascendió que trabajó mucho en el caso Pluna, la persona que está pensando. Un manto de piadoso silencio. Si no, empieza a... Está bien. Es como aquel juego de tiene bigote, no, tiene lente, no. Entonces vamos... ¿Qué argumento convencería, cree usted, usted dijo que es un hombre de partido, que si le toca perder, bueno, va a ser el candidato eventualmente a la vicepresidencia del doctor La Rañaga? En realidad tampoco dije eso. Bueno, que es un hombre de partido, sí. Sí, eso sí. Y que si le toca ser el vicepresidente, lo va a ser. No, primero dije que estoy convencido que nos va a tocar ser los preferidos. Que para eso estamos trabajando. Ahora, entonces yo ahora me obliga en esas preguntas, que yo entiendo que hay que hacerlas, a ponerme un chip que yo no tengo. Lo tengo allá al costado, espero no tener que usarlo. Sí es así. A mí me gusta jugar, es como que me ponga con un metro setenta y dos a jugar de rebotero de básquetbol, no sirvo. Capaz que sirva de armador. Yo no me considero una persona idónea o que disfrutaría el cargo de vicepresidente. Ahora, perteneces a un partido, pero reitero, estamos trabajando para tener que elegir el vicepresidente en el otro sector. Bien, me permite hacer una pausa, volvemos enseguida con el precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, el doctor Luis Acállepo. No te quiero, no te quiero acá.